Mugabá en los Alamitos Traía corona en la sangre por sus violentas salidas Tuvo una lesión muy grave, un regalo para Toño Tenía fe que iba a curarse Después de un buen descanso la empezaron a entrenar Se la llevan a los cuates para la cuadra San Juan Le ponen la chamoyada por capricho de Guzmán En el rancho del Tejano muchos la vieron correr Una yegua muy segura no era fácil de vencer Fueron ocho las carreras que ganó antes de perder Por el nivel de la yegua la retaron con el rojo De la cuadra del Tejano Un caballo muy famoso Los errores cuestan caros Les pide revancha Toño Con el rojo daban faja Cuando los vieron pasear La sorpresa que la foto no se pudo revelar Los veedores dan el fallo Gana la yegua al final La retaron varias